Cumbia Villera El ritmo de tambores se empieza a escuchar El silbido a los guachines comienza a llamar Y toda la esquina se pone a bailar En cuero y zapatillas la cumbia de la villa El ritmo de tambores se empieza a escuchar El silbido a los guachines comienza a llamar Y toda la esquina se pone a bailar En cuero y zapatillas la cumbia de la villa El ritmo de tambores se empieza a escuchar El silbido a los guachines comienza a llamar Y toda la esquina se pone a bailar En cuero y zapatillas la cumbia de la villa El ritmo de tambores se empieza a escuchar El silbido a los guachines comienza a llamar Y toda la esquina se pone a bailar En cuero y zapatillas la cumbia de la villa Y toda la esquina se pone a bailar Cumbia sabrosa cumbia de la villa Para bailarla como tú quieras Cumbia sabrosa cumbia de la villa Para bailarla la noche entera Cumbia sabrosa cumbia de la villa Cumbia sabrosa cumbia de la villa